Les pregunto, dentro de un plan de emergencia, uno de los elementos clave es tener documentado el mecanismo de coordinación interinstitucional, ¿esa respuesta es positiva o negativa? Sabemos que su respuesta va a ser positiva. En consecuencia, veamos los 10 elementos claves que no deben olvidar en un plan de emergencia. Primero, tengo que tener una total identificación del escenario de los potenciales daños. ¿Y eso cómo lo tengo identificado? Ah, en sistemas de información que los pueda ver en forma oportuna. Pero tengo que saber cuál es el esquema organizacional que manejo. ¿Cómo nos vamos a desplazar? ¿Qué mecanismo de sistema logístico? Cuarto, ¿cómo va a ser el sistema de información y comunicación? No puedo esperar a que tenga la emergencia para saber cómo se llama la persona de compras. Porque en un mecanismo de emergencia es fundamental que sepa cuáles son las consideraciones para poder realizar las compras en forma rápida. sin embargo, en cualquier proceso productivo es indispensable el mecanismo de conciencia ciudadana e información pública. Ese es el quinto elemento que es clave dentro de un plan de emergencia. El sexto está asociado hacia el proceso de capacitación y se dice fácil. Y vemos en la ilustración de la lámina donde aparece un conjunto de libros, pero no significa que el trabajador ahora va a estudiar simplemente, sino que va a aprender los instrumentos tanto teóricos como prácticos que le van a permitir actuar ante ese determinado evento súbito. Entonces no es suficiente contener el documento, no es suficiente contener los directorios, ni conocer que hay unas normas y protocolos. Lo que es indispensable es que las conozca. ¿Y qué debe hacer un líder? Un líder debe tener la capacidad de tener seguidores. Y esa persona debe ser capaz de potenciar y fortalecer las capacidades de los distintos compañeros que están dentro del área de trabajo. No podemos olvidar que un plan de emergencia debe estar sustentado bajo una sólida normativa legal. Los instrumentos jurídicos van a ayudar dentro del desarrollo del plan de emergencia a ver bajo qué canales nos movemos, bajo qué principios nos estamos desplazando. El elemento número ocho es que debo pensar en una rehabilitación con criterios de desarrollo sustentable. ¿Cómo es eso con criterios de desarrollo sustentable? No podemos pensar en un sistema desvirtuado, en donde el gran elemento es sólo el económico y que desplaza los elementos ambientales y sociales. Aunque eso prácticamente se dice fácil, son unos de los elementos más difíciles en las organizaciones. Si estamos en un determinado sector productivo, en el caso de infraestructura, probablemente lo más importante sea la construcción de la obra. Si estamos en el sector de producción de energía eléctrica, es posible que se presenten algunos elementos en los cuales digan lo más importante es la producción y continuación del suministro de energía eléctrica. Y en un sector manufacturero, digan, lo más importante para nosotros es poder tener la materia prima para continuar. En conclusión, en el punto número ocho de los 10 elementos, no podemos considerar una rehabilitación de inmediato y a corto plazo sin un criterio de sustentabilidad ambiental. El punto número nueve es del que ya hemos hablado. Clave, cómo me voy a desplazar con las distintas instituciones. No solamente del Ejecutivo Nacional. Yo tengo que pensar en los ámbitos nacional, local y regional. Esa coordinación interinstitucional es indispensable que esté no solamente documentada, sino practicada. Que en los simulacros no se olvide la necesidad de incorporar los entes que tienen competencia. No puedo desarrollar ningún simulacro de cualquier actividad, vamos a ponerla sísmica, en uno de los países, y puede ser el cinturón de fuego del Pacífico, sin considerar que tienen que estar la policía, los bomberos, los hospitales que estén cerca, sin que tenga un inventario de cuáles son las ambulancias que se disponen, sin que sepan que si el terremoto genera un gran incendio, tengan asistencia para quemados. Sin que ustedes puedan considerar cuáles son los protocolos que se desarrollan ante emergencias químicas. Porque en algunas ocasiones, cuando hablan de terremotos, solo se restringen a la opción de la modificación de la infraestructura. No, por el contrario, tienen que ver cuáles son los procesos concatenados. Puede ser un incendio, la probabilidad es muy alta. Puede ser interrupción del sistema de suministro de energía eléctrica, es muy factible. Si no hay comunicaciones, ¿qué se hace? Todos los escenarios dentro de la coordinación interinstitucional deben considerar que si las personas siguen paso a paso lo que está establecido en su plan de emergencia, son capaces de responder y poder sincronizar en forma coordenada. Son capaces de poder sincronizar en forma coordinada. Y finalmente, dentro de los 10 elementos claves de ese plan de emergencia, están los mecanismos de estrategia financiera que se deben desarrollar para conocer cuáles son las disponibilidades de caja que puedan tenerse para afrontar determinada emergencia. Esta síntesis de los 10 elementos, lo que nos van a ayudar es a optimizar la forma de respuesta ante cualquier evento. Ahora veamos cómo debería ser la estructura de la organización. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos prácticos. ¿Es necesario tener una coordinación general? La respuesta es sí. ¿Y por qué es necesaria la coordinación general? Bueno, porque esa va a ser el representante encargado de dirigir la orquesta. ¿Y cuáles son las competencias que debe tener ese coordinador general? ¿Será necesario que tenga capacidad de negociación? ¿Sí o no? Una de las competencias que debe tener ese coordinador es básicamente su manejo en las situaciones de conflictos. ¿Cómo puede responder ante situaciones de emergencia? ¿Podrá ejercer ese rol de la coordinación general una persona que queda en shock cuando ocurre un episodio? Bueno, para poder seleccionar ese coordinador general hay que describir no solamente las competencias, sino el perfil que debe tener esa persona. Necesariamente ese coordinador general tiene que ser un líder, que tenga capacidad para tener seguidores. Tiene que tener un equipo de asesoría jurídica. ¿Cuáles son todos los trámites legales que se deben establecer ante una emergencia? Paralelamente, una asesoría en materia de relaciones públicas, de relaciones con los medios. ¿Cómo me comunico? ¿Qué transmito? ¿Cómo hago para que el mensaje no se desvirtúe? No lo puedo aprender en la emergencia. Hay un elemento clave dentro de las relaciones públicas. Yo tengo que tener estructurada cómo va a ir la imagen de una organización ante una crisis. No puedo establecer que ocurra la emergencia para que en ese momento determine cómo va a ser el intercambio con los distintos medios de comunicación. Bien sea escrito, televisión, radio, cualquiera de ellos. Pero a su vez, debe existir una coordinación operativa de la acción. Y esta coordinación operativa debe tener sus grandes raíces en los grupos de combate y en los grupos de apoyo. Es decir, debemos tener un equipo de trabajo que contenga el servicio médico, el combate en sitio, el determinado equipo de control. Y un grupo de apoyo que vaya considerando los elementos de seguridad y evacuación, la logística necesaria, el mantenimiento, las estrategias tanto necesariamente financieras y el proceso como tal de comunicación a los que están alrededor. Es decir, dentro de un plan de emergencia, es clave la forma como estemos organizados. No necesariamente esta es la exclusiva estructura de la organización. Realmente, ustedes deben buscar cuál es el mecanismo que puedo optimizar. ¿Por qué? Porque nos depende solamente de cuál es el criterio que se haya utilizado en un país. Es básicamente cómo responden ante la cultura organizacional que se tenga, ante los criterios de valores que en un determinado país se tenga. Este es básicamente un esquema donde se puede ver cuáles algunas de las formas con experiencias exitosas. Dentro de los planes de emergencia hay lo que se llama las acciones de combate. ¿A qué se refiere? ¿Cómo me movilizo? ¿Cómo actúo? ¿Qué evaluación como tal tengo? ¿Qué mecanismos de control establezco? ¿Cuál es la forma o los procedimientos que se desarrollan a nivel de recuperación? Es fundamental dentro de ese procedimientos de combate que se vean cuáles son las acciones que se tienen para los impactos. ¿Qué mecanismos tengo que hacer? Ah, es una emergencia química. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo evacuar? ¿Cuál es el aislamiento? ¿Cuál es el producto que se está derramando? ¿Busco alguna asesoría con el Centro de Investigaciones Químicas, el Siquime de Argentina, que tiene toda una guía actualizada ahora hasta el 2012? ¿Tengo que identificar cuál es el producto que se está quemando? ¿Qué niveles de evacuación tengo? Esos son los conocimientos que debo tener. No es que cuando llegue la emergencia diga, bueno, ¿y ahora qué aislamiento? No, usted tiene que conocer cuáles son los distintos niveles de aislamiento que debe tener con base a el determinado producto que se puede haber derramado. ¿Qué control de liberaciones se tiene? ¿Qué mecanismos de recuperación y de neutralizar el producto? Si usted trabaja con un producto tóxico, peligroso, las consideraciones de la norma y los protocolos a seguir es un elemento clave dentro de su operación. En el caso del evento fuego, fuga o derrame, usted debe conocer cuál es el mecanismo de combate. No es igual, porque depende de la naturaleza del producto que se está derramando. Por eso hay protocolos estrictos para lo que se denominan las emergencias químicas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver para las reparaciones de la emergencia. Si hay algo que no podemos pasar por alto dentro del plan de emergencia es si se logra obtener un área contaminada, es indispensable que desde el punto de vista ambiental, los trabajadores sepan cómo actuar ante esa determinada emergencia. Es decir, si hay un suelo contaminado, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? Somos responsables desde la cuna hasta la tumba de nuestros proyectos. Dentro del diseño, construcción, operación y mantenimiento y desmantelamiento. Si utilizamos una sustancia tóxica peligrosa, en cada una de esas fases del desarrollo de los proyectos, ustedes tienen que saber cómo actuar. Tienen que conocer con base al producto que hago, pero adicionalmente tener conciencia que si tengo un área contaminada, tengo un suelo contaminado, no es suficiente con limpiar el área, sino ver cómo llegamos a la restitución de las condiciones originales. Y un plan de emergencia tiene sus anexos. Aparte de un formulario de ver cómo se actúa, se describe el relato de qué fue lo que pasó. Y en algunas ocasiones, cuando termina la emergencia, se dice, no, estoy muy cansado para escribir cómo fue el accidente. Pero la clave para poder tener fortaleza dentro de los posibles o potenciales episodios que se pudiesen presentar es que tenga las lecciones aprendidas. Y que tenga, por supuesto, el relato de los recursos. Es indispensable que exista un mecanismo de coordinación para ese proceso de implantación. Y que se busquen los debidos mecanismos para la divulgación, no solamente dentro de la organización, sino fuera, no con los medios de comunicación exclusivamente, sino con los distintos organismos que pudiesen tener competencia. Por supuesto, hay que buscar el engranaje de este plan de emergencia con los otros planes. ¿Un plan de gestión integral de riesgos contiene un plan de emergencia, sí o no? La respuesta es sí. Y usted debe entrenarse. Insisto, no es suficiente con que tenga el procedimiento escrito. Es indispensable que cada uno sepa cómo es el entrenamiento, desde el punto de vista teórico, individual, con ejercicios de campo, con operaciones que pueda simular los distintos niveles de coordinación y con una respectiva sección de análisis. Dentro del plan de emergencia, el mecanismo de mantenimiento, revisión, actualización, evaluación y lecciones aprendidas son elementos estratégicos que nos ayudan a identificar si la documentación adecuada es correcta. ¡Gracias!